¡Hola! ¡Muy buenas noches! Bienvenidos, bienvenidas todos y todos aquí al directo de hoy. Muchísimas gracias por esas suscripciones, nada más entrar. Muchas gracias Borjo y Amesti por esos subs. Y Hades, también muchísimas gracias. Y gracias por pasarte. También que estaba por aquí Amesti comentando que se pasa, que justamente está currando de noche, así que que el curro sea leve, tío. Buenas noches. Vamos a darle caña hoy a Regiside, ¿vale? Vamos a jugarnos este jueguecillo pequeño. Ayer estuvimos comentando un poquitín que los siguientes juegos que se van a venir seguramente en solitario sean este, el Challengers y el... el Tiny... no es el Tiny Epic, es el One Deck Dungeon que es el One Deck Galaxy que salió. Ayer os lo enseñé y me pareció bastante curiosete. Por cierto, también pronto me jugaré en solitario perdón que tenía las gafas hechas un poco un asco. También me jugaré pronto que me tiene que llegar ya los Imperium, ¿vale? Que tengo muchas ganas de jugarlos que... bueno, uno de los dos por lo menos que me han dicho que en solitario el Imperium está súper guay. Pero hoy vamos a intentar vencer esto, ¿vale? Que yo creo que es uno... es un verdadero juegazo uno de los mejores juegos que ha salido el año pasado. Lo puse uno de los mejores familiares y me parece brutal lo que se puede hacer con una baraja francesa. Ya lo comentamos en su momento cuando jugué a Regiside hace un par de años y ahora ha vuelto, pero con este formato por primera vez en español y para que veáis que es una verdadera delicia el juego y lo complicado que es. Es un... es un cooperativo muy picajoso, podríamos decir. Gracias, Felino, por esa descripción. Eh... ¿Te gustaría ver el Deck of Wonders? O así sí. Ah, el... el Deck of Wonders lo tengo, pero solamente en inglés. Eh... y las reseñas que ha habido del juego no han terminado de convencerme demasiado. Es verdad que al final, eh... hago un directo de estos de juegos en solitario cada semana y al final no me da para todo. Y si os digo la verdad, me lo pillé en inglés con la... es decir, me lo pillé en inglés en la campaña de Kickstarter con todo y lo... estuve estudiándomelo para jugarlo y tal y se me pegó toda la bajona brutal. Es decir, ya me dio bajona el hecho de que yo lo tuviera en inglés y casi todo el mundo lo tuviera en español y ya luego después cuando vi el juego, vi reseñas y vi todo, se me dio un poco de pereza. Así que puede ser que algún día lo retome, lo tengo ahí guardado por si algún día lo puedo retomar para pillarlo y echarnos una partida ni que sea para verlo. Pero ahora mismo, si os digo la verdad, hay cosillas con las que tengo preferencias como, por ejemplo, este Regisai que aún no lo he jugado en solitario y personalmente es un juego que mola un montón. El este, el Imperium también me apetece mucho, el Challengers que vimos, el One Day Galaxies y seguro que van viniendo nuevos juegos que tienen muy buena pinta para jugar en solitario. Así que bueno, veremos a ver cuando me juego el Deck of Wonders. Muy buen juego, un vicio total, sin lugar a dudas, eh. Tengo ganas de que... de que en solitario furule bien. Buen juego para que te toque en un sorteo. ¿Te ha tocado en un sorteo? ¿Super Vines? Pero no en uno mío. ¿Te ha tocado en el sorteo? Debir hacen sorteos en Twitter, supongo que a lo mejor te ha tocado en un sorteo y lo estás ahí y felicidades. O no sé, si no porque lo dices. Vamos a empezar con el 7 segundos de Google. ¿Qué ganas le tengo? Muy guapo, eh. Muy guapo, es más, lo comenté. Bueno, no lo he comentado aún. Es verdad porque el vídeo que hay programado para mañana es el vídeo de los mejores juegos expertos que salieron el año pasado, en 2022, y la semana que viene tengo programado el vídeo de los mejores juegos en solitario, la parte 4 ya. Porque sabéis que cada 20 solitarios lo de esto. Es verdad, Super Vines se tocó, cierto. No fue un sorteo, fue un concurso. Pero sí, es verdad que estaba a tu lado, fue ahí en el Dow, toda la razón del mundo. Y comento, en el top S7 de mejores solitarios meto el 7 Wonders Duel. Es decir, fue uno de los solitarios de esta última tirada de solitarios que jugué, que más me sorprendió. De verdad os lo digo, me pareció muy guapo, muy, muy guapo. ¿Cómo llevo la campaña del sleeping? La llevo igual que la semana pasada, es decir, no he avanzado más porque no he tenido tiempo. Así que no he podido apenas jugarlo más, es una pena porque sabéis que me apetece muchísimo seguir jugándolo, pero bueno, le daré, ¿vale? Vamos a la recaña, si os parece guay al Rage Inside, yo os cuento un poquitín cómo funciona el juego, ¿vale? Sobre todo para aquellos que no lo conozcáis. Vamos a sacar aquí cosillas porque en modo solitario tiene cosillas diferentes. No has muerto mucho entonces, ¿cómo? No has muerto mucho, ¿a qué te refieres? ¿En el Sleeping Gods? Al Sleeping Gods morí dos veces, pero luego la tercera, que es la campaña que estábamos jugando ahora lo llevamos, ah, o en el Rage Inside. Ah, ¿en el Sleeping Gods? Pues no, no. Morí al principio de todo, como os digo, pero luego no me costó demasiado, es decir, le pillé ya las ideas y las mecánicas y supe que no podía arriesgar de más y jugué en modo brutal. Lo estoy jugando en modo brutal. ¿Lo jugaré más por aquí a la Sleeping Gods? No creo, porque montar todo el Sleeping Gods es una movida, encima hay un montón de spoilers, y no tendría sentido, porque si ahora mismo juego al Sleeping Gods tal como lo llevo, pues no os enteraréis de la misa a la media. Voy a ir preparando esto, bueno, para los que no conozcáis el Regicide, es un jueguecillo en el que tenemos que vencer a los diferentes, a las diferentes figuras de una baraja francesa, ¿vale? Tenemos las cuatro reinas, las cuatro Jotas y las cuatro Ks y tenemos que hacer un mazo y esto es como los enemigos, como los jefes contra los que nos vamos a enfrentar, ¿vale? Así que vamos a mezclarlo un poquitín y vamos a hacer el mazo de jefes, que ahora os explicaré cómo funciona, ¿vale? Vamos a poner el mazo de jefes quizás aquí al lado, ¿vale? Primero las Ks, luego encima las Qs y encima de todo las Jotas, ¿vale? Luego también tenemos los dos comodines aparte, ¿vale? Que esto es para, dependiendo de cómo quieras jugar la partida, ¿vale? Los comodines en modo solitario se usan para descartar toda tu mano y robar hasta ocho cartas, ¿ok? La cuestión está en que los puedes usar los dos, ¿vale? Puedes usarlos en cualquier momento, pero si no los usas ganas más puntuación, es como que has hecho una victoria más tocha, ¿vale? Es como una variante que pusieron para jugar en solitario que la verdad es que me parece bastante guay, aunque es cierto que hay ciertas habilidades de las cartas que os pueden fastidiar bastante si no os salen. Tú tienes los dos Imperium, ¿funcionan min a cuatro? Tengo entendido que no, ¿eh? Tengo entendido que el juego lo mejor para jugarlo, sobre todo al principio de todo, es jugarlo con muy pocas personas véase dos o en solitario y luego una vez los jugadores ya tenéis como soltura y demás jugando al juego, pues podéis pillar a más jugadores para darle un poco más de caña. Buenas, umbral de mal, bienvenidos, bienvenidos, os voy viendo por ahí, voy mezclando las cartas mientras os contesto y vamos charlando también un poquitín que sé que estos días os mola estar ahí de charleta, pues estamos de charleta que me parece guay. No has conseguido ganar nunca Regisite es un juego complicado, ¿eh? Yo creo que solo lo gané una vez, hace dos años cuando lo jugué por primera vez y fue en el Spiel que lo jugué con una baraja francesa, una baraja de toda la vida. Lo que pasa es que no sé si lo jugué del todo bien Yo juraría que sí, pero la otra vez cuando lo he vuelto a jugar ahora tenía algunas reglas que estaban ahí un poco nubladas y no recuerdo si lo jugué bien al 100% o no, porque en aquel momento tampoco había los estos Tus victorias han sido de bronce, usando los dos comodines. ¡Ah, amigo! Pues bueno, a ver si yo soy capaz de hacer una victoria que no sea de bronce. Buenas, Capital, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? Pues mira, eres la primera persona que me lo pregunta, lo de cómo estoy. Y la verdad, os voy a contar así que esto, sí, no me afecta mucho, es decir, tampoco es que sea súper grave. Pero estoy un poquitín triste, sobre todo por mi padre, porque hace nada, hace un rato han sedado a su madre a mi abuela porque teóricamente pues le quedan como ya las últimas horas de vida, por desgracia llevaba ya bastante tiempo mal bastantes años bastante mal y bueno, terminaré este directo y me voy a Reus a estar con mi padre, sobre todo a darle mucho ánimo y demás. Mucho ánimo sobre todo a él ya que os digo que yo no estoy mal en ese sentido por mi abuela, sino estoy mucho peor por el tema de mi padre que mi padre pues pues me sabe mal, ¿sabes? Es es duro ver llorar a un padre lo he visto llorar pocas veces y joa, me afecta bastante me afecta bastante. Pero bueno, estoy bien, ¿eh? Estoy bien. Simplemente iré para allí y estaré allí un par de días con él para darle apoyo y demás y ya está y también os digo, sucedió algo parecido con mi abuelo hace ya 3-4 años cuando os lo comenté por aquí por el canal hacía bastante tiempo, sucedió algo parecido con mi abuelo yo lo cuidaba, yo estaba cuidando a mi abuelo en casa de mi abuela, bueno, en casa de mis abuelos me quedé yo allí viviendo durante un tiempo los primeros vídeos de mi canal de YouTube de la taberna de Damm los veréis en la habitación de casa de mis abuelos y claro, yo veía a mi abuelo a diario y veía como poco a poco esa persona cada vez era menos mi abuelo, ¿sabes? Porque ya no era la misma persona ya no tenía el mismo ánimo y demás es lo que hay entonces con mi Yaya, que le llamo Yaya a la madre de mi padre pues ha pasado lo mismo, único que no he tenido tantísimo contacto con ella, porque en este caso pues ella vivía en una residencia y demás y hace bastante tiempo que pues eso, que ya no es la persona que era entonces, bueno, mi padre lo sabe y tal pero he estado hablando también hoy con él y entiendo perfectamente pues, jova, el duelo y tal, que se tiene que pasar por el tema de la muerte y más aún si es de si es de un familiar tan cercano como puede ser tu madre, ¿no? así que bueno, pues supongo que le invaden los los recuerdos y tal y supongo que es algo que pasaría a mí también completamente igual ni que supiera, pues como todos bueno, al menos él sabe y yo también sé o yo al menos me lo tomo así que, pues al final la muerte de una persona que ya está en este estado pues al final es más para esa persona un descanso que otra cosa que descanse que ya ha vivido lo que tenía que vivir y vaya donde vaya que sea todo lo feliz que pueda y ya está y nosotros nos acordaremos mucho de ella y listo pero bueno, es un duelo que tiene que pasar mi padre sobre todo, así que eso pues cuando termine el directo me iré para allá a hacerle un poco de compañía y listo que no estoy mal, ¿eh? es decir, la primera persona jova, es la primera persona que me pregunta cómo estoy casi nunca nadie me pregunta cómo estoy y yo qué sé pues me ha salido contaroslo, ¿vale? tranquilos, que estoy bien es decir, un poquitín triste por mi padre pero ya está, ¿vale? no os subrayéis vaya pedazo de viaje me voy a echar esta noche sí, sí, sí son cinco horitas de viaje ahora cuando termine a las, bueno a lo mejor hoy termino un poquitín antes porque al final el raceside también es un poco más cortito y tal y saldré directo para allá me cogeré algo en el McDonald's que hace bastante tiempo que no como nada de McDonald's y pum de camino para allá de chill en el coche con algún podcast puesto de fondo y listo así que, bueno bueno, la oportunidad de lanzar una partida en solitario no creo que le dé a Lansia una partida en solitario personalmente no creo que termine que termine dándosela ya ha pasado un tiempo los juegos que no son es decir, o que han pasado un tiempo que no tienen ya ese hype es decir yo personalmente creo que Lansia ya dejó de ver tanto como esas ganas ¿no? por el juego es un juego que salió que funcionó y ya justamente lo que me comentábamos ayer un poco uno de esos juegos que está como en el montón de juegos que estaban bien pero que se han quedado ahí como paradetes no sé si me explico entonces creo que ahora mismo hacer una partida a Lansia aparte de que a mí no me apetece jugarme una partida en solitario a Lansia creo que tampoco tendría mucho interés así que no creo que vaya a hacerlo no creo si tuviera tiempo para hacer y me faltaran semanas pues peticiones acepto por supuestísimo pero es que al final tengo un juego para cada semana así que ahí está buenas noches Sergio que tal bienvenido tío gracias muchas gracias por cierto los que veníais este fin de semana a las Tabernacón tranquilos que se seguirá haciendo y demás en principio me iré de allí el viernes por la noche y así ya podré estar aquí el sábado con vosotros también vale un abrazo a mi padre si le daré un abrazo bien fuerte y le diré que un abrazo de parte de toda la comunidad muchas gracias a todos de verdad que recorrido más corto os han tenido muchos juegos con tanta novedad ayer mismo lo comentábamos revísate el directo de ayer que ayer me calenté un poco bueno me calenté me calenté a mi manera que ya sabéis que nunca digo nada malo ni me meto con nadie nunca ni nada pero me calenté en plan de que pues me puse a hablar y ya sabéis que tengo poco poco filtro venga vamos a ello vamos a poner aquí la camarita de jugando vale tenemos ya las cartas más que mezcladas vale como podéis ver en el juego os voy a contar así rápidamente lo que tenemos que hacer es vencer a los diferentes bosses vale aquí vamos a montar el mazo de juegos más lo voy a dejar un poquitín más para aquí para no liarla uy esto está puesto al revés esto es ataque vale pone ataque y vida y aquí pues esto también lo pondrá mal porque esto está puesto en portugués cura a partir de descarte recebe cartas de piliña de pila de piliña me hace muchísima gracia el portugués en gallego y tal pero gracia en plan bien de que me gustan me encanta la gente cuando voy a Galicia con Nerea y tal que hablan en gallego y tal me hace mucha me encanta y yo luego también me pongo ahí a imitarlo pero no en plan no en plan burla sino en plan en plan risa en plan que me gusta sabes es un tiene una sonoridad muy guay gracias mil gracias buenas robs que tal buenas noches vale os voy a contar un poquitín vale tenemos aquí el mazo de cartas vale el mazo de robo vamos a robar 8 cartas vale que es con las cartas con las que se juega cuando juegas en solitario vale vamos a hacer también una cosa y es que hay unas cartas bueno esto le vamos a dar la vuelta hay un empalo de cartas que es como muy necesario dentro del juego vale buenas noches codra y mil gracias tío aquí lo que tenemos son las cartas del juego entonces tenemos que tener un poco de todos los palos vale como veis al menos mi mano es bastante variopinta tenemos unos cuantos tréboles picas corazones y solamente tenemos un diamante vale los diamantes para mi son de las cartas más importantes del juego porque cada uno de los palos en este juego tiene una habilidad vale las habilidades vienen explicadas aquí son bastante sencillas la gracia está en que lo que vamos a intentar es vencer al boss vale obviamente y lo que tenemos que intentar es optimizar al máximo nuestras cartas para poder vencerlos a todos vale colocaré las cartas por aquí vale para que vosotros también las veáis y las tengamos todo el rato como a la vista vale y creo que lo más fácil que podemos hacer es empezar echando la partida vale para que así entendáis como funciona vamos a enfrentarnos al primer boss vale se reparten las cartas se deja el mazo a un lado y se sacan las cartas del boss aquí los dos comodines y aquí por si quieres ver un poco el paso del turno y demás lo primero que se hace es revelar a un monstruo vale entonces tenemos a este jefe nos vamos a enfrentar al jefe de corazones vale cada jefe es de un palo por lo tanto lo que hace que cada jefe sea de un palo significa que las cartas de ese palo a ese jefe no le afectan vale y luego los palos tienen una cantidad de vida y de salud que pone aquí arriba vale 10, 15 y 20 de ataque y luego 20, 30 y 40 de salud siempre tienen el doble de salud que de ataque entonces lo que vamos a tener que hacer nosotros es jugar cartas de nuestra mano para intentar lidiar con los 12 jefes si vencemos a los 12 ganamos vale y si no hay varias formas de perder la primera de perder más básica es que tengas de descartarte cartas de la mano y no puedas vale porque lo que vamos a hacer es primero vamos a jugar una carta luego activamos el poder de la carta luego hacemos daño y luego el jefe nos devuelve daño a nosotros nos pega vale entonces hay que ir con cuidado cuando nos pega el jefe de intentar no recibir mucho daño en consecuencia ok también veo aquí que tengo pocas cartas que se puedan combinar entre ellas porque tú cuando juegas cartas en tu turno juegas una carta o un grupo de cartas vale el grupo de cartas tienen que ser de cartas del mismo número siempre que no superen 10 es decir yo puedo jugar un 5-5 que en este caso tengo dos cincos puedo jugar un 4-4 puedo jugar un 3-3 o un 3-3-3 vale siempre que el grupo no supere 10 y lo bueno que tiene eso es que lo que hago de efecto es la suma de todos los números con todos los efectos vale y eso es muy interesante por eso las cartas bajas en este juego son bastante importantes entonces si os digo la verdad tengo una mano bastante regular porque ahora aparte de que no voy a poder recuperar cartas tampoco tengo apenas robo y esto lo veo un poquitín crudete vale entonces vamos a empezar la partida lo primero que tengo que hacer es decidir cuál es la carta que yo voy a jugar vale cada una de las cartas tiene una habilidad los corazones curan cartas del descarte es decir que nos permiten recuperar cartas del descarte para devolverlas al mazo luego el rombo nos permite robar cartas del mazo por lo tanto si no tenemos rombos perdemos la partida vale porque no hay otra forma de robar luego tenemos los tréboles que hacen el doble de daño pegan el doble de su número y por último tenemos las picas que reducen el daño que hace el enemigo voy a poneros un ejemplo vale es una jugada que tengo que hacer ahora pero no me queda otra lo primero que voy a hacer va a ser jugarle un 3 vale un 3 de picas que significa esto sé que es un 3 y podría combarlo con otras pero es que la mano que tengo es bastante regular entonces le pego con un 3 de picas le hago 3 de daño vale por lo tanto ahora mismo él tiene 17 de vida esto tienes que irlo teniendo en cuenta constantemente y como he jugado picas reduzco su ataque en el valor de las picas vale ese es el poder que tienen las picas por lo tanto él ahora me ataca en lugar de atacarme de 10 me ataca de 7 vale por lo tanto yo puedo descartarme una carta vale por ejemplo me descarto de esta para quitarme un 7 de en medio vale podría hacerlo así la verdad es que me interesa robar cartas y mi máximo de manos son 8 así que otra opción sería intentar descartarme de varias cartas para poder sacarle el máximo de rentabilidad a esto vale entonces quizás podría quitarme un 5 y un 2 vale me quito dos cartas para intentar jugar ahora la vuelta el 5 y al menos aprovechar un poco más el robo e intentar buscar de robar cartas de de rombos vale con el 5 y el 2 es el ataque que él me ha hecho de 7 por lo tanto yo me defiendo de 7 vale y ya está y me guardo los rombos que son bastante importantes vale eh berrey lo tenía en cuenta el tema de la aplicación esa lo que pasa es que como no la tengo descargada y demás no la voy a poner ahora pero bueno no es complicado yo os voy a ir también aquí diciendo cuánto daño llevamos y demás así que voy a jugar aunque no sea lo más óptimo ahora mismo voy a jugarme el 5 de rombos vale que lo primero que hace es que robo 5 cartas pero mi máximo de mano es 8 así que solamente robo 4 si no me he robado ningún diamante ya puedo volver a empezar aunque tengo los 2 jokers que te permiten como gestionar un poco pero es que he tenido bastante mala suerte vale tengo bastantes diamantes tengo un 6 tengo un 10 un 10 de picas que es buenísimo vale el 10 de picas mitiga casi todo el daño que nos hagan así que tenemos bastante buena mano ahora mismo vale le hemos pegado ya de 8 él me va a pegar de vuelta de 7 vale entonces voy a hacer una cosa me voy a quitar este 7 vale para defenderme del golpe y ahora viene una cosa que es bastante chula que tiene el juego que es como el golpe final perfecto vale si consigues matar perfectamente al jefe muchas gracias tíos Invarillion un abrazo bro si consigues matar al jefe con el daño exacto ganas el jefe encima del mazo vale y eso hace el jefe tiene un valor de ataque igual al ataque que tenía en su momento así que esto es bastante bueno que voy a hacer ahora como le quedan justo tiene 8 de daño le quedan 12 vidas voy a intentar quitarle 12 de vida 12 de vida de golpe como pues con el 6 de tréboles vale el 6 de tréboles como veis la habilidad de los tréboles es que hacen el doble de daño por lo tanto le haría 12 más 8 20 daños he matado con un perfect al boss vale porque defiendo la segunda vez de 7 porque el daño que le hemos quitado al jefe se mantiene es decir si le he quitado 3 de daño este 3 de daño se mantiene esto es muy importante que lo tengáis en cuenta si no el juego es imposible porque lo primero que tienes que hacer en los primeros turnos es atacar con picas para bajarle el daño al jefe si no lo estabais haciendo así cuidado si 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 se acumula se acumula durante toda la ronda claro eso es super importante Mojano porque si no es imposible si no ganar a los jefes si no es muy duro vale le he hecho 12 de daño más 8 son 20 por lo tanto gano ok y lo colocamos aquí encima es más como veo que lo estáis preguntando varios voy a revisarlo vale pero os digo de verdad que es así es decir lo tengo mirado y así de paso encontramos la encontramos la norma vale os lo cuento si os fijáis la habilidad os lo voy a poner aquí ta 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 vale escudo contra ataques del enemigo durante el paso 4 el valor de ataque del enemigo en liza que es el enemigo contra el que te estás enfrentando se ve reducido por el valor del ataque jugado los efectos de escudo contra ese enemigo por cualquier jugador y se mantienen hasta que el enemigo sea derrotado vale os lo os lo pongo aquí para que veáis que no es que me esté inventando la norma es decir que lo estabais jugando en modo hardcore vale es decir es que si no lo sumabais es imposible sería muy duro vale pues he completado al boss entonces como os digo lo que sucede cuando completas al boss es que la carta del malo si lo has matado sin hacer un perfect va al descarte vale y si no va encima del mazo si lo has matado con un perfect entonces las otras cartas que hayas jugado se van al descarte vale ok ni idea de este juego pero que ves te compras una baja de póker y es igual exacto y Shander es exactamente lo mismo que comprarse el juego luego bueno os voy a poner esta cámara para explicaros esto este juego fue un juego que ganó un premio de la BGG como a juego solid no recuerdo cual fue el premio que ganó ganó un premio y fue el es decir un premio bastante relevante dentro de los juegos de la BGG y entonces era un juego que se jugaba con la baraja española bueno baraja francesa que pasa que Divir ha adquirido los derechos del juego y ha cogido el juego y te ha puesto pues las estas con ilustraciones bonitas y demás pero en el fondo es un juego de baraja francesa que pasa que este juego cuesta 9 pavos entonces para tenerlo bonito encima con las normas con las cartitas de referencia y demás pues yo pago 9 euros encantado y además como os digo el juego es un pique es decir a mi personalmente me gusta mucho vamos con el siguiente jefe nos vamos a enfrentar contra el jefe de picas este es uno de los más duros de todos porque es un jefe contra el que no puedes eh como se llama esto contra el que no puedes bajarle el ataque por lo tanto mis picas que me interesan para el siguiente turno no voy a poder usarlas y los 10es a lo mejor tengo que usarlos para descartarlos así que es algo que no me mola demasiado la verdad tendría podría pegarle dos hostias de 10 vale pegarle un golpe de 10 con esto y luego un golpe de 10 con esto y hago otro perfecto cuidado esto me parece muy buena idea fijaros voy a pegar con el 10 de corazones vale le meto un golpe de 10 por lo tanto se queda 10 de vida él me devuelve 10 daños que yo los voy a mitigar con el 6 y con el 4 vale para no perder daño de más vale el 6 y el 4 ah por cierto antes se activa la habilidad del 10 que es coger todo el descarte mezclarlo vale porque son 10 cartas hay menos de 10 cartas así que recupero 10 cartas del descarte a debajo del mazo ok vale y ahora me defiendo del ataque que es el 4 y el 6 ¿por qué he hecho esto? porque ahora le voy a pegar perfect con este 10 que es cierto que no voy a optimizarlo al máximo y no voy a robar las cartas que necesito pero lo mato justo por lo tanto al matarlo justo encima también lo coloco encima del mazo y estos son muy importantes los de picas porque mitigan el daño del resto de jefes así que esto creo que es muy importante voy a pegarle otro golpe de 10 vale primero activamos la habilidad que es que robamos hasta recargar mano así que robo 6 4 5 y 6 vamos a colocarlas en mano y vamos a ver un poco que nos ha ido tocando a ver si hay cosillas que podemos combar vale tenemos los animales que no os los he explicado hasta ahora cuidado que solamente tenemos un rombo y esto es muy duro es solo tener un rombo ese rombo no hay que perderlo nunca en solitario hay que tener en cuenta que los rombos no hay que perderlos no hombre los corazones los metes debajo del mazo robabas a la mano lo jugabais bien el juego vale los ases lo que tienen es que puedes unirlos a otra carta para combinar su efecto con el otro es decir yo podría coger este as y juntarlo por ejemplo a este 5 vale y tengo un 6 de curación y tengo un 12 de daño vale porque acordaos que el trebol lo que hace es que duplica el daño vale entonces los animales también son muy interesantes los ases porque puedes combinarlos con otras cartas y hacer efectos que necesites en ese momento vale pasamos a la fase de resolución he matado al boss perfecto así que el boss se viene encima del deck ok y ahora descartamos estas cartas se van al descarte son muy buenas sé que son 2 10 he perdido 2 10 con un boss cosa que no me interesa demasiado pero bueno es lo que hay y vamos a sacar el siguiente los killet perfecto no los killet perfecto van encima de la pila jova espérate ahora a ver voy a es que me hacéis dudar de algunas normas pero jova yo lo he jugado así juraría que era así los killet perfecto van encima de la pila y si no van al descarte ay que me estáis haciendo dudar por favor juraría ah vale lo hacías mal vale es que juraría que es así vale vale lo he dicho bien vale 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 no me hagáis jova leeros las reglas de los juegos amigos es que estoy jugando al race society y la gente ostras que se acumula ostras van encima de la pila ostras que es de a que habéis jugado a otro juego completamente diferente no pasa nada vale guay genial todo el mundo haciéndolo mal si si ya veo pero bueno que al final los juegos así más sencillos como tienen no son tan intuitivos porque al final estás jugando con una baraja francesa y no tiene todo el tema del texto que puede tener una carta del seasons o de lo que sea donde viene explicado y tal pues este tipo de errores son muy comunes encima el mazo debajo en el descarte se mantiene pues como no lo pone en la carta ni en la carta de ayuda pues es normal que pasen estas cosas pero bueno vale si si tiene 4 páginas de reglas el juego es durete yo le veo un 3 mínimo de peso en la BGG vale bueno lo dicho ya tenemos otro boss matado vámonos a por el tercero que es el de rombos por lo tanto no puedo robar ahora no es muy preocupante esto es más podría empezar pegándole con el de picas para dejarlo inutilizado vale es decir para dejarlo un poco cao y luego en la siguiente ronda intentar entrar con el 8 la cuestión está en que tengo que intentar hacerle un perfect para ganarlo que eso es interesante entonces lo primero que voy a hacer va a ser jugarle el 10 de picas vale le pego con las picas está bien porque ahora él no me devuelve daño y ahora vamos a intentar optimizar los turnos vale ya tengo al monstruo neutralizado por lo tanto no me ataca y ahora vamos a mirar tengo 4 cartas en el descarte así que estaría bien conseguirlas si juego un 2 y un 4 a ver los estos me interesan para devolverme cartas pero puedo intentar hacerle un perfect jugando el 4 y el 2 con el 4 serían 8 daño y con el 2 me devuelvo 2 de estas cartas aun así también os digo aun así también os digo que me interesa devolverme todas las que hay en el descarte ahora mismo vale porque hay 2 10 y devolverme 2 10 es es cremita lo único que no quiero tener que gastar ya un as porque yo ahora podría usar el as y el 4 me devuelvo 5 cartas y le pego de 10 y lo mato de un golpe pero es que usar el as ahora es bastante duro aunque es un as de corazones y a lo mejor teniendo tantos corazones en mano no es tan necesario voy a hacerlo así voy a jugar el as y el 4 vale los juego combinados para hacer un total de 10 de daño así que lo mato perfect y luego me recupero 5 cartas del descarte así que mezclamos esto y lo metemos debajo del mazo vale me interesa casi siempre intentar terminar los jefes con la mano llena de cartas para poder aguantar al siguiente lo malo que tiene esto es que este de aquí no me dejaba jugar lo de las cartas y aun así tengo un 8 en mano que tengo que intentar optimizar de otra forma vale lo matamos perfecto así que esto va al descarte y esta carta va encima y nos enfrentamos a la última J vamos a ello vale la J a la que no se le puede hacer daño doble vale entonces me pega de 10 y no tengo ni una pica así que mirad lo que voy a hacer mirad lo que voy a hacer yo creo que esto va a ser guay le voy a pegar de 10 con esto vale me recupero las cartas del descarte luego el me pegará de vuelta de 10 me descarto estas 3 cartas vale que son un total de 10 y luego para optimizar al máximo los rombos lo juego después vale así que voy a jugar primero esto recuperamos cartas del descarte recuperaríamos 10 cartas no las hay así que recupero esto vale no le he quitado daño así que me pega de vuelta y me pega de vuelta de 10 daños así que tengo que descartar estas 3 cartas vale que son 10 de curación vale pues 10 a tomar por saco y ahora le voy a pegar de 8 vale entonces al pegarle de 8 robo 8 cartas y optimizo el turno 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por favor que robe algún rombito venga va tenemos rombitos vale tenemos rombitos amigos guay tenemos un montón de picas también esto va a estar muy bien para luego lo malo está en que ahora me vuelve a pegar de 10 así que tengo que intentar jugarlo con cabeza esto el juego de que trata de intentar vencer a los jefes intentar vencer a los diferentes jefes vale vamos a pensar el tema de la curación del descarte ahora mismo tampoco me preocupa demasiado así que podría descartarme del 9 el 9 de descarte aunque es que es el único corazón que tengo entonces a lo mejor me voy a descartar del 6 y el 4 pero es que estos de aquí son muy buenos para bajarle la defensa es que tengo que descartarme de 10 a ver podría descartarme la J podría descartarme la J aunque tampoco me interesa demasiado no me interesa demasiado descartarme la J porque la J me da robo y al final también es interesante este turno que tengo siguiente es bastante regular es bastante malo sinceramente así que voy a hacer una cosa me voy a descartar de cartas bajas vale me voy a quitar el 6 y el 4 vale me quito el 6 y el 4 vale para defenderme de su ataque y como última carta voy a jugar la J vale y por qué juego la J porque las cartas de picas me interesan para bajar el este el mazo principal no se baraja eh cuál este este solo se mezcla cuando metemos esto debajo es decir mezclamos esto y lo metemos debajo vale pero no se mezcla el mazo si no me equivoco a lo mejor me he equivocado a lo mejor me he equivocado vale entonces como no puedo hacerle un perfect voy a matarlo pasándome un poco y voy a matarlo con el 9 este vale porque no quiero gastar el as así que le pego de 9 y lo que hago es recargar la mano así que robo 3 cartas 1, 2 y 3 y vale de daño doble not bad mala suerte estoy teniendo que no estoy robando con si con el 6 y el 4 con el retrato mala suerte no estoy robando cartas de de número bajo para combinar es decir he descartado el 6 y el 4 pero aquí antes he descartado un 2 y un 3 que podría combinar con este 3 y este 2 es una pena porque las cartas bajas molan mucho para poder combinarlas vale fin del esto lo mato pero como no lo mato perfect va al descarte vale en lugar de ir encima del mazo descarto todo esto y empezamos la siguiente ronda vamos a ver cuál es el siguiente jefe que nos toca ahora ya nos toca la primera Q Q de tréboles bien la Q de tréboles los personajes de tréboles excepto el último para mi son los mejores porque no me preocupan demasiado sinceramente es más puedo empezar arrancando con una J de picas vale le arranco con una J de picas por lo tanto solamente me devuelve 5 daños de vuelta y esos 5 daños los puedo usar para quitarme el 3 y el 2 que ahora mismo no me interesan demasiado vale me quito el 3 y el 2 vale y ahora puedo atacarle y tenemos que ir con cuidado porque ahora le puedo pegar de 5 vale y así ya lo neutralizo por ahora no me pegaría de vuelta ok la cuestión está en que tengo también esto es decir el rombete pero no sé si quiero usarlo es decir yo creo que quiero ir poco a poco así que lo primero que voy a hacer va a ser pegarle de 5 vale y con esto ya lo he neutralizado por ahora él ya no me devuelve daño así que ahora es el momento como de descanso y es el momento de recargar lo primero que voy a hacer va a ser pegarle de 9 más es más le puedo pegar de 9 junto con el A le haría tendría 15 me faltarían 5 daños para matarlo porque esto de aquí le pega de 10 y robo 10 cartas y recargo 10 cartas del descarte yo creo que está bien para intentar encontrar un 5 para matarlo justo y ponerlo en el top deck así que voy a pegarle de 10 vale el ataque este lo dejo aparte le pego de 10 primero recuperamos 10 cartas del descarte mezclamos y cogemos 10 vamos a ello vale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 se queda una habría sido más fácil dejar solo una y mira se ha quedado un 2 vale no está mal y entonces todo esto se va debajo del mazo y ahora recargamos la mano tengo que recargar robo 10 cartas pero como me caben tengo que robar únicamente 6 robamos 6 vamos a ver que nos ha salido vale un 8 nos ha salido un 5 dime que ha salido un 5 no no ha salido un 5 no sé hasta que punto es tan importante que haga un perfect porque ahora mismo con un 5 le hago un perfect como podría hacerlo juntando este 4 que me daría robo con otro con otra carta podría juntarlo con este as pero no me interesa porque el as este es el que mitiga el daño que recibo podría juntarlo con este as que no hace el doble de daño porque es la reina de tréboles así que no le haría el doble de daño creo que voy a hacer eso voy a jugar el 4 voy a jugar el 4 junto al as vale para hacer doble de daño que no lo hago porque es la reina de tréboles así que se defiende de la habilidad pero robo 5 cartas que en este caso voy a robar únicamente 2 me sigue quedando aquí la jota de robo para más adelante así que yo creo que sí como esa Q de tréboles mata una Q ah claro sí 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 es muy importante ponerla encima del deck entonces voy a jugarlo así vale hago 5 de daño primero robo 5 cartas que solo caben 2 1 y 2 vale y ahora le hago 5 que lo mato justo por lo tanto lo coloco encima del mazo vale venga la primera Q no ha estado mal tengo una buena mano es decir estoy bastante contento con como me está saliendo esta partida y aún no he usado ni un comodín eh ni un comodín continuemos Q de corazones vale no puedo usar corazones contra ella para devolver cartas del descarte no me preocupa lo primero que tendré que hacer es bajarle el ataque 100% 100% el as no el as se usa con su palo también lo que pasa es que como me enfrentaba una reina de tréboles el as de tréboles no hacía no hacía efecto vale vale Q de corazones a ver lo primero que hay que hacer siempre es bajarles el ataque tengo un 9 que baja el ataque un 8 y también tengo el as no puedo tirar corazones o al menos no tendrán efecto entonces me va a pegar me va a pegar no mucho me pegará de 7 si uso esto serían 8 aquí y estos serían 18 24 me faltarían 6 daños que puedo usar un 6 normal como puedo hacer esto me interesa robar pero robar cuando me haya petado las cartas de la mano también así que vamos a ir bajando el daño como voy contabilizando la vida sumando el daño que hay en mesa lo contabilizo vale voy a jugarle el 9 este vale le pego con el 9 ok por lo tanto por ahora le quedan 21 de vida y ahora él me devuelve un golpe de 6 de ataque vale son 15 menos los 9 me pega de 6 voy a descartarme un corazón ya que contra ella tampoco me son del todo útiles vale así que lo dejamos aquí ok vale ya le he pegado de 9 hay alguna combinación de cartas en mano que pegue un perfect yo creo que no hay porque tendría que hacerle no no hay ni 3 de estos son 33 no tendría que robar antes con la J si no voy a pegarle un golpe doble con esto le haría 20 lo dejo justo a 1 de daño pegarle un golpe doble tampoco es tan buena idea ahora prefiero usar estas cartas para descartármelas aunque realmente podría jugar el 8 pero es que este 8 me interesa guardármelo así que voy a ir a jugarle como dos golpes fuertes y a tomar por saco J y As es perfect no porque esto el As no es de no es de rombos son 30 lo que tendría que hacer vale como lo optimizo esto como lo optimizo esto a ver yo creo que siempre no recibir daño es buena opción lo que pasa es que claro juego el 8 para no recibir daño y luego juego el 9 bueno y al siguiente boss le puedo jugar la J y el As el problema está aquí tengo un problema serio y es que el rombo tengo que jugarlo antes de pasar al siguiente porque si en la siguiente que me sale es la Q de rombos he perdido porque no podría jugar una carta de rombos para robar cartas entonces tengo que jugar la última carta a la J sea como sea así que lo que voy a hacer va a ser jugar este 8 para mitigar todo su daño vale luego voy a jugar este 8 para no matarlo porque si juego el otro 8 pues mal iríamos vale y ahora voy a jugar la J no me está pegando de vuelta porque ya le he mitigado todo su daño y voy a jugar esta J vale que le pega de 10 así que nos lo quitamos de en medio sin hacer un perfect pero robo justo antes de terminar la ronda porque me llega a salir la Q de rombos y pierdo vale lo voy a hacer así esto del corazón no se aplica eh mat of the hill el corazón no se aplica que es la reina de corazones así que no robo cartas del descarte vamos a hacerlo así vale pues venga reina muerta pero se va al descarte bueno perdón primero robo robo las 5 cartas 1 2 3 4 y 5 vamos a ver que ha salido por favor vale han salido un par de rombos bien un corazón bien también para devolver cartas vale me ha salido la reina que con esta de aquí con esta reina me cargo de un golpe a cualquier otra a cualquier otra reina así que súper bien venga esto al descarte junto con esto vamos a ver cuál me sale veis y me salía la reina de diamantes eh cuidado cuidado con esto vale no puedo jugar diamantes contra ella pero sí que puedo jugar la puedo matar de un golpe la puedo matar de un golpe con la Q la cuestión está en que la Q me interesa guardármela para el siguiente boss porque el siguiente es la Q de picas y esa de ahí no hay forma de matarla es decir la Q de picas me la pondría encima del mazo y eso estaría muy bien para matarla de golpe tengo que intentar contra pero es que no robaría ni una carta contra este boss tampoco tengo que hacer una locura que no me mola un pescado pero creo que tengo que hacerlo tengo que hacerle 28 con esto no 28 serían 10 y 1 11 mitigaría un C de daño y le haría 22 daños 22 daños le haría pero luego le podría hacer 8 pero claro esto de aquí pega doble no podría hacerle un perfect vale vamos a pensar y si lo hago con esto le hago 20 y luego con el pero es que claro puedo jugar este 7 y por último jugar este 3 es subóptimo es muy subóptimo el tema vale y si hago otra cosa y si la mato ahora de golpe quizás es a esta la que tengo que matar de golpe para contra la siguiente ser contra la que robe vale y me voy comiendo golpes de 15 pero al menos robo cartas y recupero yo creo que es lo mejor voy a matarla con la Q vale la mato con la Q que es un perfect se pone encima del mazo y esta se descarta y ahora me va a salir la Q contra la que no le puedo bajar el daño y esto de aquí es problemático vale entonces lo que tengo que intentar es recuperar cartas del descarte este turno tiene que ser de recuperar cartas del descarte voy a intentar creo jugar este 7 este 3 y luego jugar el 10 y meterle el guantazo el 8 el 8 queda 16 no pero es que tienen 30 de vida acordaos que las reinas tienen 30 de vida no 20 vale vamos a pensar un poquitín vamos a pensar un poquitín dadme un segundito con esto de aquí le puedo mitigar el daño pero no me sirve porque a este no le puedo mitigar el daño uff a ver como hago esto claro tengo que ir robando cartas yo creo yo creo que tengo que ir robando cartas jugaré primero el 10 luego el 7 y luego el 3 yo creo y así robaré cartas también del mazo para intentar optimizar y me descarto las otras vale voy a jugar este 10 primero vale le pego de 20 él me pega de 15 a la vuelta entonces voy a quitarme las cartas de daño doble voy a darme al menos una carta de daño doble le podría pegar de 7 si me quito me pega de 15 cuidado me quito el 8 y el 7 luego si juego el 3 me quedan muy pocas cartas en mano con esto solo lo mataría pero estoy estoy agonizando casi estoy agonizando casi a ver tengo bastantes cartas en el descarte pero tengo la reina ahí encima podría descartar estas dos podría descartar estas dos y robar cartas con el 7 ahora yo creo vale devolverme cartas del descarte tampoco es tan importante tengo es decir tengo todavía un buen mazo vale así que creo que los corazones ahora son importantes pero tampoco tanto así que voy a descartar estas dos para bloquear el daño vale entonces lo que voy a hacer va a ser jugar el 7 vale llevo 27 daño me faltan 3 con esto de aquí haría un perfect el siguiente turno vale así que voy a robar 5 1 2 3 4 y 5 vale 1 2 3 4 y 5 vale y me pega de 15 entonces al pegarme de 15 yo ahora voy a robar 3 cartas tengo que intentar descartar 2 ¿cómo descarto 2 cartas? pues con el 8 y con el 7 me quito el 8 y el 7 para optimizar el robo vale me quito el 8 y el 7 que son los 15 daños que me hace y optimizo el robo porque ahora con un justo 3 me lo cargo perfect vale le hacemos los 30 daños y lo recupero robamos las 3 cartas y el jefe se va al top deck vale 6 7 y 3 y el jefe se va al top deck vale amigos hemos pasado hemos pasado la pantalla estos son como pantallas de un videojuego hemos pasado la pantalla de las reinas ahora nos tocan los reyes 40 de vida y 20 de daño tengo todavía mis dos comodines tengo todavía mis dos comodines vamos a ello primero rey de rombos vale esto está bien que me salga al principio porque contra este tengo que intentar aguantar ostras pero es que tengo la Q aquí oh que pena tengo la Q esta y es la Q de la Q de rombos es la que me hacía robar cuidado eh cuidado espérate a ver como hago esto vale porque tengo que tengo que bajarle el ataque 100% ahora no me gustaría tener que gastar ya alguno de mis comodines eh así que tengo que bajarle el ataque 100% a ver podría bajarle 16 el ataque usando la Q y esto vale con esto le bajaría 16 el ataque el problema está en que no aprovecho la habilidad de la Q pero es que estoy mitigando 16 de daño solo me pegaría de 4 entonces yo creo que es lo mejor que puedo hacer jugar esto creo creo que si esto son 16 y me faltaría daño que luego puedo hacer con los multiplicadores eh 15 con el 7 no no es decir solamente puedo juntar las cartas que tienen un as solo por juntar los as entonces estos son 16 robaría 16 cartas pero no porque es rombo y son 16 de defensa así que me pega de 4 con el 7 y el as le pego de 14 pero no mitigo 14 eh al siguiente no podré robar ¿por qué no podré robar? robar sí que podré pero pero contra este boss no tengo que robar contra el siguiente boss con el 2 así que lo que tendría que intentar es guardarme esto tengo que intentar guardarme este combo para la siguiente ronda tengo este de diamante solo eh a ver 16 me pega de 4 entonces tengo que quitarme otra cosa que no sea un esto así que me pega de 4 me quito a este vale eh 7 más A son 16 sí pero 16 daños no 16 de mitigar es decir el daño es lo que se multiplica realmente lo que estaría mitigando son 8 el valor doble no se aplica a la defensa vale voy a jugar entonces tengo esto que aquí he hecho 16 le faltan 24 es que no llego creo que no llego pues mira a lo mejor tengo si tengo que jugar estas dos pierdo bueno no vale sí puedo hacer otra cosa mirad lo que voy a hacer es horrible pero mirad lo que voy a hacer voy a jugar esto el 3 vale le mitigo 3 de daño por lo tanto me pega de 1 me descarto el 2 vale y ahora puedo pegarle con estos dos le pego con el 7 eh que no llego y le pego con el 6 vale ya bloqueo ahí todo el daño vale y al menos y al menos me lo quito de en medio se va aquí y solo me queda un 2 de robo con el que voy a perder seguramente entonces me tocará usar uno de los comodines vale así que bueno pues esto ha sido eh nos toca un tal siguiente boss y rey de corazones por lo tanto tengo que usar ya el primer comodín vale no voy a poder hacer una victoria épica voy a tener que gastar el primer comodín porque si le ataco con 2 únicamente tengo que intentar quitarle daño eh porque si no me mete una hostia de 20 y no puedo aguantarla así que matamos al primer comodín sintiéndolo mucho que significa que descartamos toda nuestra mano y robamos hasta tener 8 encima no tengo corazones es decir se me acaba el mazo también vale tenemos aquí el 10 bien los 10 es muy bien estos 10 es bien en deluxe oh y la reina la reina de picas buenísimo wow la reina de picas es buenísima ahora mismo eh porque hace que solo me peguen de 5 vale pues por lo tanto jugamos la reina vale me pega de 5 vale ahora tengo que mirar bien esto porque la reina de picas son 15 y tengo que hacerle 25 daños más wow como le hago esos 25 daños es que son 25 daños no tengo ni un rombo tengo este esto de aquí serían ah mira puedo combinar esto con esto realmente es un 8 doble vale por mucho que no me cure cartas porque tiene el corazón vale me pega de 5 voy a descartar esta vale voy a descartar el pajarrito vale y lo que voy a hacer creo que no lo voy a jugar la otra de picas me iría pegando cada turno pero luego puedo robar tranquilamente y luego me guardo el 10 así que voy a jugarle esto vale que le pego de 8 doble por lo tanto le pego de 16 y 15-31 se queda a 9 de vida se queda a 9 de vida me vuelve a pegar me voy a descartar el 6 y voy a pegarle con el 10 vale que lo mato no justo pero al menos recargo mano vale entonces recargamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se me acaba ya este mazo pero bueno para el siguiente turno tengo aquí uff tengo aquí varias cartas para recuperar el problema está en el primer guantazo que me voy a pegar pero bueno aquí tengo el as también vale vale otro muerto sacamos quedan 2 únicamente vale reina de tréboles esta es muy buena si la pongo en el top deck porque luego hago hago one shot al siguiente si la pongo en el top deck si lo hago perfect tengo aquí 40 de daño lo puedo hacer perfect mira primero puedo quitarle 10 de ataque le quito 10 de ataque por lo tanto me pega de 10 vale como me pega de 10 vamos a quitarnos valor de 10 vale vamos a quitarnos esta vale que es un 10 de corazones tengo la jota de corazones vale me quito el 10 ahora voy a curarme 10 y robar 10 puede ser quiero ir pegando de 10 en 10 luego lo mato lo mato exacto con esto solo con as puedes combinar características no pegas 16 con 4 más 4 ¿cómo? espérate silencio juraría que sí pero a lo mejor a lo mejor la he liado pero juraría que sí a ver combinaciones los jugadores pueden combinar grupos de 2, 3, 4 siempre que el total combinado sea inferior a 10 los compañeros MES no se pueden añadir una combinación vale así pues los jugadores pueden jugar una pareja de 2, 3, 4 o 5 es un trio de 2 vale cuando estas cuartas se juegan juntas todos los poderes de los palos se resuelven contando el valor de ataque total sí eh si juegan 3 de diamantes de picas y de tréboles los jugadores roban 9 cartas reducen en 9 el valor del ataque y causan 18 de daño estaba bien hecho estaba bien hecho no me intentéis trolear está bien hecho vale yo creo que lo tenemos creo que lo tenemos es una lástima porque he perdido un comodín pero creo que lo tenemos creo que lo tenemos porque mi plan juego estas dos cartas para robar más no es más primero no 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 primero juego esto le pego de 20 vale lo dejo a 10 entonces él me va ahora me devuelve una hostia de 10 voy a descartar estas dos vale descarto estas dos para quedarme con el menos vale y ahora le voy a pegar de 10 que le hago el daño justo vale le hago el daño justo es más y si le pego de 10 con esto claro luego robo con esto bueno lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo como que no ah no pego de 20 es verdad ah no me he dado cuenta no pego de 20 que es vale 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 gracias pues mira esto lo he hecho yo mal aquí si es verdad no pego de 20 que es tréboles vale 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 pues voy a hacer esto voy a jugar esta combinación vale que recupero cartas recupero 10 y robo 10 cartas así que robaré 7 vale 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 disculpate ahí casi la lío casi la lío vamos a mezclar bien un poquitito vale y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 que se van aquí debajo y ahora robamos 10 cartas que en mi caso me caben 7 4 5 6 7 vale vale esto 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 y esto vale entonces lo que me interesa es quedarme con una carta de robo para ahora matarlo perfect al siguiente turno robarlo y matar al boss ya está lo tengo hecho hemos ganado creo me pega de 10 voy a jugar es decir voy a defenderme justo vale pues de 10 pues venga con esto mismo defiendo de 10 vale y ahora tengo 10 20 30 daños 40 daños daño justo vale por lo tanto me curo 10 cartas del descarte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 he matado al jefe perfect por lo tanto se pone encima del mazo recogemos y sacamos al siguiente boss vale que es al que no se le puede bajar el este no me importa porque voy a jugar el 6 vale para robar cartas robo 4 1 2 3 y 4 él me pega la vuelta de 20 como me pega de 20 descarto 15 y 5 y le pego bimba de 40 en toda la cara y me lo cargo y partida ganada primera partida regisite en solitario y la ganamos eso si con un comodín he tenido que usar un comodín pero esto es regisite esto es regisite no se si lo conocíais y tal pero a mi me parece super divertido y es un reto es mas en solitario puedes planteartelo todo pensar calcular y todo pero cuando juegas a mas jugadores la comunicación también esta limitada entonces eso también es muy guapo jugar a este juego en cooperativo es chulo porque uno que no tengo tal no se que que no puedo robar que se nos han acabado los diamantes como que no se es decir es muy divertido es muy divertido y es muy divertido por ser una barajita como bien decís 9 euritos cuesta esto super bien super bien si que es cierto que luego lo podéis hacer con la baraja francesa pero fijaros en la tontería que montaron los chavales que crearon el juego y el juegarral que les ha salido ya os he dicho lo he puesto en los mejores juegos familiares de este año y vamos no me arrepiento para nada para nada tiene reglas especiales el cooperativo los los comodines se usan para anular el palo del boss es decir si el jefe es un jefe de picas puedes jugar el comodine y decir ya no es de picas vale para poder bajarle el ataque en este caso vale eh a mas jugadores los comodines exacto lo que os he dicho se usan así y es mas cuando alguien usa un comodine elige el siguiente jugador que le toca es decir imaginad que yo juego el comodine no me pegan a mi y digo y ahora vas tu vale la gente también puede hablar del rollo eh que voy yo que tengo buena mano que tengo buenas cartas tal no puedes decir exactamente que cartas tienes ni el numero ni el palo ni tal pero puedes decir hey yo lo mato perfecto dejadme a mi dejadmelo a mi tal no se que y es mas también hay la mecánica de pasar se puede pasar turno puedes pasar en cualquier momento aunque recibes el daño del jefe es decir dices yo no juego te pega el jefe y le toca al siguiente a veces a mas jugadores toca pasar porque imaginad que os quedan pocas cartas en mano y si gastáis alguna no os podéis defender del golpe así que pasáis no le pegáis al jefe pero al menos sobrevivís no se si me explico en solitario no consigues pasar sin gastar un comodine tres partidas yo he tenido que gastar uno ahí al límite me ha dado bastante coraje porque era justamente contra un jefe de diamantes hay que calcular bastante bien es decir el tema de saber que jefes faltan por salir ver que orden están y demás por ejemplo yo creo que si te toca la reina de diamantes y el rey de diamantes seguidos es muy complicado porque es muy difícil lidiar con los dos sin poder robar cartas de por medio no se si me explico y he tenido la suerte de que siempre me he robado algún diamante siempre tenía algún diamante en mano y también hay que ser listo y no descartarse diamantes cuando te pegan porque si no bueno a no ser que tengas varios es que normalmente con un diamante en mano ya haces mientras sea de 4 o 5 siempre tienes ahí como una forma de volver si tienes un par ya estás como sobre seguro y al final los corazones no son como muy importantes al principio pero al final los necesitaba entonces es cierto que los corazones también son importantes al final todos son importantes los tréboles por ejemplo yo durante las partidas los tréboles contra Js y Cus no los suelo usar nunca o apenas porque ¿para qué? no hace falta acelerar la partida matas a una J tranquilamente pum y empiezas la siguiente J a full de cartas y con el mazo lo más optimizado posible entonces el estrés y el apriete llega con los reyes ahí es cuando ya sí que las cartas de tréboles a veces son muy necesarias para pegar el golpe final y las picas para mí es que casi son la carta más importante es que al final creo que en orden de importancia de palos los diamantes son muy importantes porque no hay otra forma de robar y son imprescindibles luego las picas son brutales para mitigar daño y una vez ya has mitigado el daño ya tienes como los turnos tranquilos para jugar luego los corazones sobre todo en el late game para devolverte cartas y los tréboles lo mismo para el late game para pegar los últimos los últimos golpes si consigues matar perfecta a la reina lo que ha pasado antes mato perfecto al rey de tréboles pum para el siguiente rey lo tengo muerto sé que al siguiente va a ser robar el rey y jugárselo y matarlo que es lo que ha pasado así que yo creo que ahí es interesante tiene estupe de cartas exacto no podía robar 6 si, si, si si que podía el máximo de mano en solitario son 8 cartas dependiendo la cantidad de jugadores el máximo de mano es uno u otro por eso siempre he robado las cartas pero siempre como habéis visto me he quedado con el máximo de 8 por mucho que te digan de robar más cartas bueno amigas, amigos tengo ya sabéis que tengo un buen un buen trecho ahora me queda un buen viajecillo así que recojo un poquitín antes el directo de hoy muchas gracias a todos por haber estado aquí podría haberme echado otra partida pero se me habría ido de hora y tengo un buen viajecito por el este muchísimas gracias de verdad a todos por haber estado en el directo de hoy ha sido un placer como siempre nos vemos este fin de semana si os apetece en la tabernacón quien se quiera pasar mañana vídeo de youtube de los mejores juegos de mesa expertos del 2022 y ya está si queréis verme en directo el martes que viene volveré a estar por aquí de acuerdo muchas gracias a todos por haber estado aquí un placer como siempre buenas noches que descanséis y que descanséis gracias chao